En este momento va a ser capturado el delito de concierto para delinquir, extorsión y secuestro extorsivo. Desde el año 2015 la policía le seguía los pasos a la banda de los sureños. En las últimas horas, cuatro personas indicadas de concierto para delinquir con fines de extorsión y secuestro extorsivo fueron capturadas por las autoridades en el departamento del Huila. Estas personas fueron, esa estructura fue desarticulada por nuestro grupo antisecuestro y extorsión Gaula Huila que tuvo un resultado importante que permitió esclarecer varios casos de secuestros exprés y extorsiones que venían realizando a varias personas en el departamento. Los investigadores estuvieron durante 27 meses tras la pista de estos cuatro individuos que se dedicaban a llamar a comerciantes, ganaderos, agricultores para exigirles dinero a cambio de no atentar contra su vida. Esta estructura delincuencial comenzó a operar y el sistema era repartir panfretos con membresía de grupos delincuenciales organizados que operan en el territorio nacional haciéndose pasar por ellos, haciéndose pasar por un alias, alias determinados comandantes y se entregaron a la persona, esta persona obviamente entraba en pánico, entraba en temor y normalmente iba y se presentaba donde lo citaban y allá le hacían el secuestro exprés. Las capturas se realizaron en Neiva, Campo Alegre, Guadalupe y Bogotá. En total fueron cuatro los detenidos. También cuatro celulares fueron incautados por las autoridades. Desde estos aparatos se hacían las llamadas para intimidar a las víctimas. Podemos resaltar que eran delincuentes comunes que están utilizando la membresía de otros grupos con el fin de intimidar y amenazar a todas las personas que eran objeto bien sea de la extorsión o del secuestro. La Fiscalía, el Gaule de la Policía, creen que fueron muchas las víctimas que estuvieron extorsionadas por estos delincuentes. En este momento nosotros hemos documentado a diez víctimas de esta estructura delincuencial. Los cuatro delincuentes utilizaban panfletos relacionados con la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Algunos se encargaban de exigir el dinero y citaban a las víctimas en zonas rurales de los departamentos del Guiri y del Caquetá, identificándose como alias Porcelana de las FARC. En una ocasión extorsionaron dos veces seguidas a la misma persona. Esta persona lo manifiesta que en la vigencia del 2016 lo habían citado a un lugar y le han hecho un secuestro exprés. En el 2017 se repite por estos mismos delincuentes esta misma acción delictiva, donde ya la persona los denuncia y hacemos toda una actividad de investigación. Los extorsionistas fueron ante un juez, pero solo tres fueron a la cárcel. Los sujetos que se capturaron en esta oportunidad son sujetos más que saben conocidos como alias el Mocho, de 66 años, el Viejo de 64, la Comerciante de 37 y alias la Mona de 29 años. Una de estas señoras es esposa de uno de los sujetos de los cuales participó en esta actividad delincuencial. ¿Dónde están? En este momento, tres de ellos están en intramural, se encuentran en cierto carcelario y penitenciario, y una cuarta, que es una mujer, quedó en libertad condicional y sigue presentaciones dentro del proceso. Las autoridades ya habían capturado parte de la banda meses atrás en la operación Sureños 1, que también se realizó en el departamento de Ruilá. Gracias.